Ya tienen nuevo logo, también cuentan con personería jurídica, conservan las mismas siglas y en muchos casos los mismos alias, ya tienen listas al Congreso para ocupar las 10 curules que tienen garantizadas como mínimo e incluso cuentan con candidato presidencial. Sin embargo, a pocos días, para que se abran las inscripciones para las elecciones legislativas de marzo, aún varios miembros de las FARC no cuentan con un documento clave que pone en vilo sus aspiraciones políticas. Se trata del Certificado de Antecedentes Disciplinarios. En el seno de la comisión, todos los miembros manifestaron su preocupación respecto de esta inmediata problemática relativa a la inscripción de candidaturas en estas condiciones. Según lo advirtió el Registrador Nacional, para la inscripción de candidaturas se requiere que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios aparezca en limpio, lo cual no ocurre en el caso de muchos guerrilleros desmovilizados que cuentan con un amplio prontuario de sanciones administrativas e inhabilidades políticas. Pero si se trata de construir advertencias legales para impedir nuestra participación política, pues eso sería otra dimensión de esa declaración del Registrador. El programa La Noche conoció en primicia este documento que enviará la recién creada Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Corte Constitucional para que cada quien, dentro de sus competencias, busquen una solución inmediata a esta problemática. En el documento, la Comisión advierte que a pesar de que el Acto Legislativo para la Paz 01 del 2017 suspendió las condenas contra los integrantes de las FARC, las inhabilidades ligadas a dichas condenas siguen vigentes, por lo que de acuerdo con la Constitución, los candidatos no podrían inscribirse o podrían ser perseguidos penalmente si lo hicieran. Artículo 179 de la Constitución Política de Colombia No podrán ser congresistas, primero, quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Sin embargo, hay quienes interpretan que el artículo 20 del Acto Legislativo para la Paz es claro en permitir la participación política de los miembros de las FARC. Artículo transitorio 20, participación en política La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política. Por esa razón, el artículo 20 transitorio del Acto Legislativo 1 del 2017 señala expresamente que se suspenden las condenas y señala expresamente que las sanciones que emitirá la Jurisdicción Especial para la Paz no podrán afectar derechos políticos. La comisión de seguimiento, de la cual hacen parte el fiscal, el contralor, el procurador, el registrador y la sección quinta del Consejo de Estado, plantea la siguiente pregunta a la Corte Constitucional. Efectúe un pronunciamiento expreso sobre los artículos 20 transitorio y 2 permanente de dicha preceptiva a efectos de establecer si, en la actualidad, los integrantes del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC se encuentran inhabilitados para inscribir su candidatura para las elecciones parlamentarias y presidenciales que se realizarán en 2018. Habrá que esperar si la Corte Constitucional, que actualmente está revisando el Acto Legislativo para la Paz, aclara si el artículo 20, donde se habla de la suspensión de las condenas penales, también hace referencia a las sanciones administrativas.